Muy buenas noches y bienvenidos, empezamos con esta nueva emisión de Redmás Internacional y lo hacemos hablando, como todos estos días, de la crisis que vive y que atraviesa el país de vecino en medio de esta tensión diplomática con Venezuela. Estados Unidos anunció el bloqueo de 7 mil millones de dólares en activos de PDVSA. La administración Trump asegura que va a transferir el control de las cuentas de PDVSA en Estados Unidos a Juan Guaidó. Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro después de anunciar nuevas sanciones contra la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Junto al asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el secretario del Tesoro anunció la congelación de los activos de PDVSA. Hoy el Tesoro tomó medidas contra las compañías petroleras estatales de Venezuela, PDVSA, para ayudar a evitar que el expresidente Maduro siga desviando los activos de Venezuela. Estados Unidos responsabiliza el trágico declive de Venezuela. Esto advierten a Venezuela. Continuaremos usando todas nuestras herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional y los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia. Es que fueron bloqueados 7 mil millones en activos de la petrolera PDVSA. Las autoridades calculan que las pérdidas ocasionarán otros 11 mil millones de dólares en pérdidas para la petrolera. PDVSA ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la malversación y la corrupción para los funcionarios y empresarios de Venezuela. Hoy en día, esta designación de PDVSA ayudará a evitar que Maduro desvíe sus activos de Venezuela y los preservará para la gente de Venezuela, donde pertenecen. Sobre la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, el secretario del Tesoro aseguró que podrá continuar con sus operaciones siempre y cuando sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en Estados Unidos para que pueda ser controlada por la Asamblea Nacional. Los activos de Citgo en los Estados Unidos podrán continuar operando, mientras que los fondos que de otro modo se destinarían a PDVSA ingresarán a una cuenta bloqueada en los Estados Unidos. También aprovecharon para hacer un llamado a la comunidad internacional. Continuaremos pidiendo a nuestros aliados y socios que se unan a los Estados Unidos para reconocer al presidente interino Guaidó y evitar que Maduro pueda acceder a los fondos de PDVSA. Previamente, Guaidó había anunciado que asumía el control de los activos de Venezuela en el exterior para evitar que Maduro acabe con los recursos.